de la mañana, hoy celebramos a nuestros protectores de Los Ángeles Custodios, los Ángeles de la Guarda, hoy le recordamos, todo fiel tiene junto a sí un ángel, como doctor, pastor, guía, para llevarlo a la vida, decía San Basilio, a referirse al Ángel Custodio, aquel que Dios pone a cada uno desde la concepción, y cuya fiesta se celebra cada 2 de octubre. Hoy es, tenemos esta fiesta, esta memoria obligatoria de Los Ángeles Custodios en nuestra liturgia. La palabra ángel proviene del griego y significa mensajero. Estos espíritus celestiales son citados, por ejemplo, en el Salmo 90, a sus ángeles han dado órdenes Dios para que te guarden en tus caminos. Jesús también los menciona en su famosa frase de Mateo, capítulo 18, versículo 10, cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre celestial. La iglesia celebra la fiesta de Los Ángeles Custodios desde el siglo XVII, fue instituida por el Papa Clemente X. Hoy le recordamos a Los Ángeles Custodios, Los Ángeles Custodios o de la Guarda, estos seres celestiales que contemplan a Dios y tienen como misión el cuidado de los hombres. Imploramos siempre a Dios que nos conceda la guía, la guarda, el cuidado, la protección de Los Ángeles Custodios. Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, sabemos muy bien esta oración, que desde pequeño aprendemos pidiendo la custodia de Los Ángeles. Que Los Ángeles les custodien siempre a todos ustedes, libren del mal, del peligro y del pecado. 10.44 minutos de la mañana, estamos en Radio Natividad, en la emisora católica del Táchira. También nos pueden escuchar a través de www.radionatividad.com para que puedan también acompañarnos y disfrutar del contenido de nuestra página web en internet. en la enisora católica del Táchira. ¡Gracias! Gracias.